Música No quiero confesar, me voy a desahogar Voy a dejarme un mucho aunque me duela más Yo sé que te falta, sé que te olvidas Si tú te imaginaras cuando te extrañé Hacerme tu calor, abrázame otra vez Hacerme la boca, hazme enloquecer No quiero ni pensar, no quiero imaginar que te voy Otro vez Voy a llorar, voy a sufrir Mi corazón se irrita, mi piel se debilita Voy a llorar, voy a sufrir Rasgándome las penas, pagando vivo buena Voy a llorar, voy a sufrir Si tú no vas, yo no sabría qué hacer No me he hecho calor, abrázame otra vez Hacerme la boca, hazme enloquecer No quiero ni pensar, no quiero imaginar que te voy Voy a llorar, voy a llorar, voy a sufrir Voy a llorar, voy a sufrir Mi corazón se irrita, mi piel se debilita Voy a llorar, voy a sufrir Rasgándome las penas, pagando vivo buena Voy a llorar, voy a sufrir Si te va Ya no sabría qué hacer Voy a llorar, voy a sufrir Mi corazón se irrita, mi piel se debilita Voy a llorar, voy a sufrir Rasgándome las penas, pagando vivo buena Voy a llorar, voy a sufrir Si te va Yo no sabría qué hacer Indira Yo moriría también Yo moriría también Yo moriría también